Damas y caballeros Así se goza esta noche por toda la hermosa República Mexicana Y esta noche la producción volumen 18 para ti, AGM, sí señor Vamos a bailar esta noche mi gente, así se baila y así se goza ¡Cumbia y más cumbia! ¡Sí señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Anda, anda! ¡Malo, mano! Y llegó la música que pone a bailar Señoras y señores, damas y caballeros Para todos ustedes, el espectáculo número uno de toda la República Mexicana Simplemente, la diferencia de Hidalgo ¡Chem y su grupo súper, súper! ¡Amor! ¡Claro! Vamos a bailar señoras y señores Y a gozar esta noche Porque se baila con estilo y sabor Estilo y sabor esta noche, dice mi gente ¡Eh! 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 ¡Eh Oh, la diferencia de Hidalgo Anda Báilalo, báilalo Pero con el super amor Señor Seguro, seguro, seguro Y seguro que sí Esa noche para la gente Vaya mejor, los amo La gente que se ve La gente que se ve La gente que se ve Bienvenidos Bienvenidos A KM Frecos Bueno más, bueno más Vamos a caer Cintura, cadera, cintura Eso, eso Vaya y pata Esta noche vivo Bueno más Oye, pero que rico está esto Y es para bailar Señor Seguro, seguro Seguro que sí Bueno más, mi gente ¡Ale, ay, ay, ay! Por todo el estado, Hidalgo Bueno más Se baila, se goza Ay, 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 ay ¡Qué bueno! ¡Los aplausos! ¡Que se escuchen! Señoras y señores Gracias Buenas noches Esta noche estamos